Música En otro momento la cosa puede cambiar, pero el momento, el que estamos viviendo ahora, es el momentum de Danilo Medina. Ustedes descartan a José Tomás Pérez. No es que lo descartamos. José Tomás Pérez tiene todo el prestigio, el privilegio y el apoyo. Y tiene una de las tasas más bajas también. Y es un hombre que ha trabajado en el fortalecimiento del Partido de la Liberación Dominicana y ha aportado a través del proyecto de ley a la transparencia. Y tú sabes a qué me refiero. Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Entonces, como senador, él hizo un gran papel, pero no tiene la estructura, no es su momento. Él está supeditando su candidatura a que el presidente vaya o no vaya. Entonces nosotros... Y eso es un error político. Nosotros creemos... Supeditar una candidatura, si el presidente va o no va... Sí, si el presidente no va, pues eso se va a medir a Danilo Medina. Y en ese caso, lo único que tiene una estructura, una estrategia política bien definida es Danilo y todo el mundo lo conoce. No le temen ustedes... El mismo José Tomás no va a nadie. Y no le temen ustedes, Alejandro, a que si el uno no va, o después del uno va el dos. Es que los... Pero eso es un invento. Eso, eso, no te quería decir que es un invento, porque Ramalito tiene prestigio también, tiene experiencia, es un hombre que lo apreciamos igual que José Tomás. Lo que te quiero decir es que los liderazgos políticos no se heredan, no se transfieren, no se traspasan. Los liderazgos políticos se adquieren a través del trabajo político y social, en las bases del partido y en el corazón del pueblo. Entonces eso no se traspasa ni se adquiere de la forma de que yo firmo un contrato, tú, yo soy el uno, le traspaso al dos, tú sigues. No, eso no se hace así. Lo que hizo Dilma o lo que se hizo en Brasil no se puede hacer en cualquier sitio. No, no, claro que no. Eso es claro que no. Ahora, Lula se despide con un 87% de popularidad. ¿Por qué? No sé, dime tú. Primero hizo una buena gestión de gobierno y él la sustenta sobre la base a la estabilidad de 29 millones de miembros de la clase media, que lo hizo más rico. 29 millones nuevos de consumidores, movilizó la economía. Eso es, eso es. De eso que estamos hablando. De eso que estamos hablando. Y de eso que deberíamos estar hablando en la República Dominicana. Eso me preocupa. Porque, por ejemplo, ya me lo digo. Pero eso está dentro del programa de gobierno de Don Nilo Medina. Y él habló con el presidente Lula. ¿Qué haría Danilo Medina para resolver el problema de la criminalidad y la violencia en la República Dominicana? La educación. La educación. ¿Daría el 4% a Danilo Medina? Claro, claro. La educación como prioridad nacional. Comenzar sobre la base. ¿Danilo no vendría con otro metro? No, no, no. Porque esa no es la prioridad. Ahora este metro hay que terminarlo. No podemos dejar esa inversión a mitad. No podemos abandonar ya el diseño de la política de transporte que tanta necesidad y demanda ha generado en el país. Con el caos que hay en el transporte urbano de la ciudad de Santo Domingo. ¿Cuáles son las cuatro prioridades del programa de gobierno de Don Nilo Medina? Además de la educación, ¿qué más estamos hablando? El turismo. La MIPIME para crear empleo. Electricidad me imagino que está como uno de los temas. La energía eléctrica, el campo, la agroindustria, industria. Esas son las cuatro prioridades. Entre ellas, la educación, que son prioridades normales. La salud, la educación, agua potable, las infraestructuras. Esas son prioridades. Pero con todo lo que yo te estoy diciendo es crear, crear más empleo. Y crear la oportunidad de traer el triple de la cantidad de turistas para que la economía se movilice. Y tú sabes que lo ha dicho en varias ocasiones. Si vienen cuatro millones, multiplícalo por tres. Doce millones. ¿Sí? El problema de eso, que yo particularmente tengo con los partidos y con los programas de gobierno de los partidos, es el hecho de que una cosa son los programas de gobierno y otra es las ejecuciones. Porque yo te digo, aquí el que lee el programa de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y lo compara con lo que se ha hecho en la práctica, tú ves que estamos totalmente divorciados. Estamos hablando de un hombre pragmático. Un hombre que ha estado también en el gobierno. Pero es un hombre que conoce las necesidades y la demanda del pueblo dominicano. Pero el presidente se suponía que era un hombre pragmático. Y lo ha hecho en términos políticos. Ha sido pragmático en términos políticos. Tiene sus prioridades. Danilo ha dicho cuáles son sus prioridades. Sí, pero entonces no hagamos programa de gobierno si al final tú no vas a cumplir. Es el único, bueno, pero no sabemos si va a cumplir o no, porque no ha gobernado. Hay que esperar y darle la oportunidad. Es el único que habla de un programa de gobierno ejecutable. Los otros te están hablando de que vas a ganar candidaturas, pero no te dicen qué es lo que van a hacerse al llegar al gobierno. Aunque pareciera destiempo esta pregunta, pero ¿con qué candidato a vicepresidente se sentiría cómodo Danilo Medina? No, ya ahí la coyuntura jugarán. Y el tiempo dirá quién se merece esa posición. Yo te hago la pregunta porque mi amigo, un amigo personal, José Tomás Pérez, yo creo que él tiene chance de ser el candidato presidencial. Y de no ser el candidato presidencial, yo creo que sería un buen candidato vicepresidencial. Por eso eso es Franklin Vázquez, ok, que lo plantea, ¿de acuerdo? En este caso yo no estoy ni haciéndole una propuesta a ustedes, ni nada que se parezca. Ya veremos cuál es la coyuntura que se va a presentar en el momento oportuno. Y se va a elegir al que cree el impacto y la unificación completa del Partido de la Liberación Dominicana. Una última pregunta, porque ya terminamos casi el programa, Alejandro. A nivel interno, se plantea que en el Partido de la Liberación Dominicana hay mucho descontento de las bases, por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que las bases se sienten burladas porque la cúpula, la cúpula dirigencial, más que modificar, pospuso lo que era el Congreso para elecciones de nuevas directivas. Pero eso lo discutimos en la convocatoria que se hizo y en la reunión reciente del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. La otra parte es que el descontento también está, porque, por ejemplo, en Santo Domingo Norte, se perdió la sindicatura por un lado, y segundo, no le han dado un puesto a ninguno de los dirigentes de ahí para que de alguna manera solucione los problemas de empleo que tienen esos compañeros de la base. Entonces, y así como ahí también está el caso de Santiago, ¿de acuerdo? Entonces, tienen mucho descontento a nivel de lo que es la estructura de abajo del partido. Entonces, ¿cómo se va a resolver, cómo se va a resolver eso para poder de alguna manera capitalizar esa masa, que es la que trabaja al final de cuentas? Mira, te decía, Franklin, que en la reunión que eso tuvimos en el Hotel Lina, del Comité Central y el Comité Político, que es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, cuando se sometieron los temas de agenda para que se ratificara la dirigencia, miembro del Comité Político, miembro del Comité Central, y amplíalo a 100 más sesionales, provinciales, municipales, comités intermedios, etcétera, hubo personas que se pararon y tomaron turnos, compañeros, miembros del Comité Central, y expresaron esas inquietudes. Sí, realmente, ese malestar existe. Sí. Cierta incomodidad que uno no puede ocultar. Nosotros... Y que eso afecta a cualquier candidatura. Nosotros, como peleadistas, discutimos nuestro problema en casa. No creo que vaya a afectar ninguna de las candidaturas, porque cada miembro del Partido de la Liberación Dominicana expresará sus simpatías a cada precandidato que se presente en el proceso. Y verá como una esperanza que ese proceso se... Eso está muy bien, pero... Se realice democráticamente. Eso está muy bien, pero... Transparentemente democráticamente. Desde el punto de vista de ustedes, los dirigentes, pero no desde el punto de vista de lo que está pasando allá abajo. ¿Qué hicimos? Pero no podríamos... ese malestar está incubado, está ahí. Lo que no queríamos en la Asamblea era que ese malestar se expresara en los procesos electorales internos, que se propusiera hasta después que pasaran las elecciones internas y las elecciones presidenciales, y después, entonces, ya en un proceso de mayor tranquilidad, de mayor neutralidad, procediéramos a realizar el noveno congreso, el octavo congreso del Partido de la Liberación Dominicana, que se llamará Norge Botello. Por último, Alejandro, un mensaje a la clase política dominicana y también a los compañeros del partido, y particularmente a los compañeros que siguen a licenciado Danilo Medina. que mantengan la unidad del Partido de la Liberación Dominicana.